Música Hucho por los callejones, hucho por la avenida Seguramente había pensado en lo que no debía Policía por disturbio, naves patrulla No sé por qué me siguen y no hay posible ayuda Porque si alguien me tiende la mano Será detenido, será procesado No está autorizado ni siquiera esquivar Los escombros de los edificios que derriban a su paso Balas con GPS, armadura blindada Brazos hidráulicos, la caja queada Todo por la nueva patria, repiten como hurraca Desde que el gobierno es una empresa privada El agente eléctrico, usa descarga eléctrica Contaminación acústica y lumínica Sirena estridente y luces caridoscópicas El agente eléctrico, no va a llamar al médico Después de restregar tu cara contra la arcena Intentar hacer creer que lo hace por tu bien Los cerferos de la ley son vigías de la calle Y le evitan con una banda sonora en honor La identidad de un territorio al que orrinde pleitesía O te hunde como una pisonadora Descomunal envergadura para mantener el orden Y el exceso de cordura Más vale que los adultos con vehemencia militar Los robots de Google son fuerzas de seguridad Trepan los rascacielos para desahuciar En un sombrío paraje mejor no pensar En nada que se escape a lo normal El agente eléctrico usa descarga eléctrica Contaminación acústica y lumínica Contaminación acústica y lumínica Sirena estridente y luces caridoscópicas Por su violenta intervención Por su potencial de acción Por su extralimitación Por la lógica que son Sobre la población Sobre la población El agente eléctrico usa descarga eléctrico